Queen lo tenía clarísimo, el show tiene que seguir, pero todos somos muy conscientes de que aunque saldremos de esta, el mercado laboral va a quedar muy tocado. Por ello os quiero dar una pista para preparar el regreso. En enero del 2020 en España teníamos una tasa de desempleo del 13%, lo que significaba que más de 3 millones de personas estaban en paro. Sin embargo, aunque sé que a muchos les va a costar creerme, en nuestro país en ese mismo momento más del 40% de los directivos se lamentaban de que no encontraban los candidatos que necesitaban sus empresas. Todos sabemos que el futuro va a ser digital y el mercado laboral también. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a ello? Decía Darwin que el miedo es un mecanismo de supervivencia, no dejemos que nos paralice. Tenemos que gestionarlo con inteligencia para preparar nuestra vuelta.